31. A pesar de que nunca se menciona en la película, el personaje de Tim Curry se llamaba Mr. Hector, y el de la encargada de escritorio, Mrs. Hester Stone. 32. La película tiene una duración de dos horas, pero cuando se transmitía en la TV abierta, llegaba a tener una duración de dos horas y media por los comerciales. 33. Durante la producción, John Hughes escribió un pequeño guión en borrador de lo que sería la tercera película, en donde Macaulay Culkin iba a regresar como un Kevin McAllister adolescente. Sin embargo, el actor se retiró de la actuación en 1994, por lo cual ese guión nunca se utilizó. 34. Esta segunda película también tiene escenas del clásico como El Grinch se robó la Navidad, de 1966. 35. Michael Jackson visitó a Macaulay Culkin en el set. Creepy. Macaulay, truly excited, eager to introduce Michael to his Home Alone 2 co-star, Devin Rattray, who was taping away. Ladies and gentlemen, the one, the only Michael Jackson, is in that airport now. All right. Mac actually came up to me and said, now would be a good time. Now would be a good time if you want to ask him a couple of questions. Mac, do you have an introduction for me? No. Wait a minute. Don't I know you're from some bar? You're that guy, um, uh, 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 he's, he's, he's armed, he's armed, he's dangerous. Oh, Michael, it's a pleasure to meet you, Mr. Jackson. It was truly disarming how genuine and open he was. They were clearly good friends. You and Mac have had quite an extensive relationship. Is this true? Yes, we've known each other for, um, four years now. Four years? Four or five years. How did you guys meet? We met, um, what was it? Lincoln Center. Lincoln Center? He was in the Nutcracker. You were in the Nutcracker? He's a great dancer. Mac's a great dancer. He is? Mac saw white, but he declined. He would call me at night, for like an hour at a time, just to talk. I really had this sense of loneliness about the guy, and that he really, really wanted to make friends. On this day, Michael seemed very happy opening himself up to total strangers. And I hope that we get to hang out soon off camera, okay? Okay. One more thing. Yeah. Three years. Three years. Brendan Freaker mencionó que ningún niño se había interesado en sus actuaciones previas hasta después de esta película. Three years. Three years. Todas las trampas y artilugios que utiliza Kevin provienen de la mente de Chris Columbus, que es gran fan de James Bond. Three years. Se eliminó la escena en la que Kevin está afeitándose en el baño del hotel, muy al estilo de la primera cinta. El director la eliminó por dos razones. La primera porque la película ya era muy larga. Y la segunda, porque no quería que el público sintiera que era exactamente lo mismo que la original. Three years. A pesar del título, Kevin realmente no está solo en casa. Realmente está solo en Nueva York. 40. Todas las escenas de la casa que está en construcción no fueron grabadas en Nueva York. Toda esta parte se grabó en un set en Hollywood. 41. Todos los actores elegidos por el director Chris Columbus para esta película eran actores que previamente había visto en otras cintas. Es decir, ninguno de estos era Noopato. 42. Katherine O'Hara estaba preocupada de que no se viera en pantalla lo preocupado que estaba su personaje por encontrar a Kevin. Por lo cual se añadieron más escenas de esto. Ella practicó su cara de culpa tiempo antes de iniciar las filmaciones. 43. La frase de prefiero besar el asiento del inodoro es irónica, debido a que la superficie del inodoro puede tener menos gérmenes que los que tiene dentro la boca de una persona. 44. El director mencionó que él se tomó muy en serio en realizar la secuela, por lo cual realizó múltiples borradores del guión. Al final ganó la idea de que Kevin se perdiera en Nueva York. Esto por ser una gran ciudad en la que un niño se metería en muchos problemas. 45. En la escena en la que un árbol golpea a la chica que toca el piano, realmente fue interpretada por un hombre doble de acción. Esto no es visible a simple vista. Solo si se ve cuadro por cuadro. 46. El personaje de la mujer paloma está basado en la vieja mujer pájaro de Mary Poppins. 47. En la primera toma en la que Marv es electrocutado en el lavabo, el director no podía dejar de reírse histéricamente. Incluso no podía decir la palabra corte. A pesar de que el actor ya estaba en el suelo, colapsándose. 48. Para la escena del ataque de las palomas, se cubrió a los actores con maíz real. Y se les lanzó encima 300 palomas. 49. Cuando la cámara al final hace un paneo mostrando el árbol de Navidad en Rockefeller, se puede ver una estrella iluminada y dos ventanas formando el logo de Hughes Entertainment. 50. Después de haber terminado la película, Chris Columbus quería un nuevo proyecto. Y recibió el guión de Mrs. Doubtfire, o papá, por siempre. Por esta ocasión es todo. Nos vemos en la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!